...y legendaria Arena Coliseo de la Ciudad de México. Y bueno, algo muy curioso, pues Duemí, admiras y respetas como deportista a Mariana Juárez. Jamás imaginaste que te fueras a enfrentar a ella, estar frente a frente. Sí, es verdad, siempre desde pequeña la estoy viendo por videos y por fotos y siempre la he mirado, pero...